Y yo que pasa, estamos aquí Kimeshancrane y vamos a traeros la rotación semanal de campeones, semana 37 seguramente, temporada 2015. Tenemos a Bardo, Darius, Diana, Kindred, Lucian, Lux, Misfortune, Nunu, Sion y Soraka. Bueno, empezaremos por el Bardo, ya sabéis que es un support muy especial ya que hace que tenga que estar bastante solito, entre comillas, el A.B. Kerry, así que tiene que ser alguien que tú veas que va a defenderse bastante bien. Le vas dejando cura y luego te vas a buscar por ahí las, ya sabéis, las mierdecillas que andan por la jungla para aumentar tu poder como Bardo. La W del Bardo cura, la Q estuneaba si daba a una pared y bueno, el túnel la verdad es que está muy bien, otorga mucha movilidad al equipo entero, aunque el equipo enemigo también puede usarlo. Y bueno, la ultimate que es super trollaza, ya sabéis, la ultimate es que permite hacer unos trolleos enormes porque puedes paralizar los ADK de tu equipo para que no puedan hacer daño y maten mientras a tus tanques o cosas así, ¿no? Lo original sería lo contrario, hacerlo contra el enemigo y tal, pero da muchos juegos para trollear. Bueno, luego tenemos a Darius, ya sabéis, el señor del top que es ahora y es un campeón que ahora mismo, ¿recibieron ya los nerfeos o no? No, sí, es verdad, le nerfearon ya un poco. Aún así, Darius es Darius, ¿sabéis? Darius lo que no tiene movilidad lo tiene en que tiene unos daños y unas cositas increíbles, ¿sabéis? Le falta movilidad, eso es lo único malo que tiene porque por lo demás pues hace daño en área, hace muchos tipos de daños. La ultimate, ya sabéis que pueden ahora encadena ultis ahí y que hagan un huevo de daño. Y es que es la polla, la verdad, como top, ¿eh? Os lo estoy diciendo, como top. Supongo que te lo puedes llevar a la jungla, yo antiguamente, hace mucho, me lo llevaba. No sé si ahora podrá junglaar, pero eso como top, mayormente. Luego tenemos por aquí a Diana. Diana es una campeona que suele ir a mid o a la jungla. Un campeón que si va a la jungla gankea bien, sobre todo a partir de nivel 6, con esa ulti que le da un daño muy bueno. Y como a mí pues la desventaja es que eres un campeón melee. Pero bueno, cuando tengas la ulti pues puedes tirarte un poco a la boca e intentar hacer un kill. Lo que tiene la soñadita Diana es un snowballing bastante gordo. Es como una especie de Akali, más o menos, pero que no se puede curar, básicamente. Es una especie de Akali que no se puede curar y... Y por cierto también, hablando de que es como una Akali, Diana no tiene método de huida a ninguno. A no ser que le dé con una Q a algún bicho que esté detrás de una pared y se tire con la ulti hacia ellos. No tiene método de huida. Así que cuidadito porque es muy gankeable Diana. Y bueno, la verdad es que si se coge F de A es asquerosa. Luego tenemos por aquí a Kindred, el nuevo campeón que suele ir a la jungla, aunque bueno, pues eso está por ver. Y Kindred ya sabéis lo que hace. Es un AD Carry que, bueno, pues gankea. Bueno, no está mal, ralentiza y esas cosillas. Luego también tiene el... Bueno, también se lleva top, por cierto. Pero es que eso, es que ahora mismo está todo el mundo diciendo Pues yo no quiero un AD Carry, pues yo no quiero de no sé qué. Bueno, pues de todo. Pues lo que os decía. Kindred, pues ya sabéis, es el de habilidades. Luego tiene la ulti que hacía básicamente que no se pudiera morir donde se tirara la ulti. Luego, verdad, estaba la marca de la pasiva que hacía que fuera, por ejemplo, una amenaza. O sea, lo podías echar al top y al top estaría bastante cagadillo porque es en plan Quiero gankearte a ti porque para eso te he marcado. Y aunque sea en plan de farol, pues igualmente achanta porque el sistema de cogecargas con... Con Kindred está bastante bien, compensa. Bueno, cositas malas de Kindred, a pesar de que tiene una movilidad más alta de lo normal Porque con la Q pues da un pasito hacia donde le indique y dispara Pues Kindred es muy blandito, así que cuidadito porque puede explotar bastante fácil. Luego tenemos a Lucian, un AD Carry, que como CFD, este AD Carry también es otro que también va a ir, ¿sabes? Por cierto, Lucian con la ulti puede estar en una teamfight desde muy, muy lejos Y la movilidad que le otorga la Epo, pues bueno, no está mal, ¿sabes? Le permite, pues, perseguir a alguien gracias a ello o alejarse lo justo y necesario para esquivar a algún skillshot Y Lucian es que sobre todo es abusar de la pasiva en la línea y de la Q. ¿Qué más tenemos por aquí? Lux, Lux, una maga que va a mid y que tiene mucho rango Y eso sí, pues, gasta bastante maná porque spamea mucho las habilidades Y la verdad es que está guapísima la ulti, para matar gente que anda por ahí o lo que sea, ¿no? Ya sabéis cómo va Lux, hace cánceres con la Q, el escudito de la W El daño de área de la E, que está súper OP Y luego también que puedes, con la marca que les dejas, se la puedes reventar con el autoataque Y así hacer un daño adicional, ¿sabes? Cosa mala de Lux, el consumo de maná que tiene tan vasto Y los cooldown de las habilidades que son bastante largos Pero claro, es que si pegaste de Mordor, pues ya me dirás, ¿sabes? Sus habilidades todas son en verdad esquivables Siempre y cuando te des cuenta de que te están tirando la habilidad Así que, esa es otra cosa mala Y bueno, que es súper canqueable también Luego vamos con Miss Fortune, un AD Carry Joder, con que AD Carry, ¿eh? Pues Miss Fortune lo que hace es un AD Carry Que tiene una movilidad bastante buena Porque corre mucho, siempre y cuando no la toquen Si la tocan, pues ya se jodió la movilidad Luego tiene una Q para pokear La W que le da velocidad de ataque aumentada Y daño aumentado Y la E que ralentiza Y bueno, pues hace un poquito de daño en área, ¿no? Luego tenemos la ulti Que mete un huevo Si la coordinas bien con algún CC de algún aliado En plan, malfite o alguna mierda así Y es que Miss Fortune puede hacer bastante, bastante daño Eso sí, tienes que estar bien posicionado Porque como te cojan, no sale Porque es que no tienes movilidad de ningún dash Como la E de Lucian o cosas así No puede hacer nada de eso O sea que hay cuidadito Con donde te pones con Miss Fortune Luego, Nunu Nunu es un campeón que Te lo puedes llevar a top A la jungla o a mid incluso Demid está muy gracioso Igual que de top Porque te dedicas a tirar la E Y él no te asequía a cuadro Dice, joder, me estás quitando un huevo de vida Y yo no puedo hacer nada Porque encima te estás curando Pues eso Luego como jungla Pues gankea bien No gankea mal Gracias a la ralentización de la E Que es lo único que va a hacer Porque luego va a dar dos golpes y medio De ataque básico Y se va a ir Porque es que no tienen ningún CC Más fuerte ni nada El punto fuerte de Nunu Es el típico de Ponerte a canalizar su ultimate en un césped Y que la gente venga porque tienen que hacer Yo que sé Barón o algo Pasen por ahí Y haga pa' Y le meten la ulti bien cargadita Eso que le quita media vida A toda la partida enemiga Siempre cuando no se den cuenta No te corten y tal Porque es que La ultimate de Nunu Es lo más fácil de cortar de juego La verdad ¿Qué cosa mala tiene? Bueno pues Realmente Es que No lo veo muy Muy potente ¿Sabes? Porque si te lo montas a AP Solo tienes un hechizo Para hacer daño Si te lo montas a D Te dedicas a dar ataques básicos Como un mono Y si te lo montas tanque No tiene sentido Ninguno Es verdad O sea que Que eso ¿Qué más tenemos por aquí? Sion Sion ya sabéis El campeón que reworkaron Y que ahora se dedica A hacer un tren Con ese ultimate Es súper gracioso Los fails de Sion Tío Tenéis que ir a Youtube Y mirar Algunos fails de Sion Porque Porque son míticos En plan De te gankeo Y coge nota Se mueve un poquito Y se choca Un contra de Sion Ay Bueno Sion También Te lo puedes llevar Como top Y como jungla Un campeón Que Que bueno No está mal Siempre y cuando Te quede Dentro de la zona En la que Sion Te va A A A stunear ¿No? Porque es que La Q de Sion Es bastante fácil De esquivar Luego tenemos La E Que la nerfearon Muchísimo Porque te O sea Era un Nota con un hacha Que te hacía daño Tirándote los minions Y los minions Llegaban muy lejos Y hacían Una barbaridad De daño Y bueno Es un campeón Que Que ahora Pues Pues ya ha desaparecido Un poquito Como la nerfearon Todas las cosas Pues ya me dirán ¿Sabes? La ultimate Es súper graciosa Eso sí Y la verdad Es que yo le veo Un poco falta De movilidad A este campeón Porque Hombre Sí Tiene que ser tanque Pero Pero también Tiene que hacer daño Con lo cual No sé No me gusta su estilo Su estilo tan Tan estático O sea Es súper Súper lento Es súper No sé Luego tenemos Por aquí Por último A Soraka Soraka Es una support Que se dedica A curar Como una perra judía Y cura mucho Con la W A los aliados A ella no O sea que Ella se va quitando vida Y se la da a los aliados Luego con la ulti Que cura A todo el mundo Y si tiene menos De 40% De vida Cura todavía más Luego se puede curar Ella misma Haciendo daño Con la Q Sí Bueno Pero Es que Nerefearon un huevo Ese tema De Soraka Dañina Y la E Que la E clava Si el enemigo Se queda Dos días y medio Encima de De la E La E clava Hacerme caso Bueno Pues Soraka No me gusta mucho Es esto Para hacer Las típicas Troleadas De Hay una pelea De equipo Y te pones A curar tanques Le levantas La vida entera Una vez Y Y poquito más Para que no te Se efusque El equipo enemigo Se efusque Viendo como No muere Vuestro tanque Pero claro La W Tiene un rango Muy reducido Así que Se podría ir A por ti Y matarte Porque Porque evidentemente Mientras le cures Pues te está suicidando A ti Y la W Que te quita vida Eso es algo Que es mágico Y que No sé No me gusta Es que no me gusta Que sea un campeón Que sea Muy muy poco autónomo Muy poco autónomo Porque Si estás por ahí solo La W No te vale para nada ¿Sabes? En fin Campeones Que os recomiendo Que probéis de aquí Básicamente Kindred Pero bajo a Kindred De nuevo campeón Que Para eso está gratis ¿No? Espero que os haya gustado Live favorito y tal Ya sabéis que Ayuda un montón Perdonad Que estoy un poco Con la voz Bastante jodida En verdad Live favorito y tal Ya sabéis que ayuda un montón Cualquier cosa Arroba Aquí me hechado en Crane Y Nos vemos